¿Qué es el servicio de limpia? Y por supuesto, la condicionante fue que trabajara la gente del ayuntamiento. Ellos siguen perteneciendo al municipio de Tlatlauquitepec, al ayuntamiento. Ellos no pierden su antigüedad, sino se comisionaron para que trabajaran con esta empresa. Obviamente, ¿qué beneficios teníamos? Vamos a tener un mejor beneficio de limpia, vamos a tener un ahorro casi de un millón y medio de pesos anuales. Y por supuesto, un beneficio para los trabajadores, que era lo que más me interesaba, que tuvieran mejor salario. Van a ir aumentando, tengo entendido, cada trimestre, parece ser, cada cuatrimestre. Y que van a tener sobre todo el beneficio de una seguridad social. Aquí en el ayuntamiento no podíamos darles una seguridad social, hablando del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ellos ya tienen Instituto Mexicano de Seguro Social, tienen Infonavit, tienen algunas otras prestaciones de ley. Y por supuesto, el sueldo es mejor que el que percibían aquí en el ayuntamiento. Entonces, todo esto creo que fue un logro para el beneficio de Tlatlauquite. Y se está viendo mejor imagen. Por ahí se comentaba, no son camiones nuevos, efectivamente. Ahí se dice que se rehabilitó la maquinaria, se rehabilitaron los camiones, pero también se dieron uniformes nuevos, eso sí. Equipo nuevo para los que andan en limpia. Y que de alguna manera, bueno, pues está empezando a trabajar con esa modalidad. Pero no se concesionó. Simplemente es un servicio que van a dar durante mi mandato, que va a ser en 2018. ¿Toda la infraestructura pasa como dato a la empresa Olimpia? Perdón, sí, esa sí sería como dato durante la administración. Y que están condicionados, ¿eh? Están condicionados en determinado momento de no ser más uso de las instalaciones, de los camiones. Si vemos algún detalle, tenemos toda la libertad, el ayuntamiento tiene toda la libertad para cancelar el contrato cuando hay alguna anomalía. Entonces, sí, las instalaciones que son la planta, obviamente los camiones, no quisieron todos los camiones, se nos quedaron algunos camiones, algunos otros vehículos, y los demás los trajeron ellos y algunos otros los rehabilitaron. A Olimpia pasaron cuatro, son tres camiones recolectores, el camión que hace la transferencia, que son cuatro, y nada más, creo que son esos vehículos, se quedaron todavía dos jaulas que teníamos ahí, se quedaron ya con el ayuntamiento, la jaula grande de tres toneladas, otro camión recolector se quedó también con el ayuntamiento, y también, ah, se me olvidaba, la bodega que está en la planta de transferencia, que es una bodega grande, se queda al servicio también del ayuntamiento municipal.